KINCO ha presentado en las pistas de pruebas del INTA, el Instituto de Técnica Aeroespacial, el nuevo XSITING 500 ABS, una versión exclusiva del XSITING R disponible en dos colores, blanco y negro mate. Carlos Muñoz, coordinador de comunicación de KINCO Moto España, nos comenta sus principales características. La principal aportación es el sistema ABS BOS de frenada antibloqueo, que es realmente un elemento de seguridad que poco a poco va siendo primordial y muy importante en scooters de gran cilindrada. También se ha aprovechado para modificar toda la parte delantera de la moto, nuevas ópticas, ya se va incorporando poco a poco iluminación por LED, que va siendo notorio en los automóviles y por lo demás el XSITING sigue siendo un gran scooter con 38 caballos, unas prestaciones de unos 160 kilómetros por hora y realmente un vehículo que te da una versatilidad tanto para la carretera como para la ciudad, fenomenal. ¡Gracias! 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 El nuevo XSITING 500 ABS se comercializa en dos colores exclusivos, blanco y negro mate y ya está disponible en el mercado a 4.990 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!